Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Vale la pena creer. Nuestra religión es vida y esto es lo más hermoso que yo quisiera recordarles y quiero recordárselo con agradecimiento a Dios porque el haber predicado esta religión como vida es lo que ha dado a muchos que habían muerto en la fe, la resurrección y la vida. Vale la pena creer. Vale la pena llegar a misa un domingo y alimentarse allí de palabras de vida. No porque las diga fulano o sultano, sino porque son de Cristo el vivo por excelencia. Y entonces ánimo queridos hermanos. Yo sé que para muchos ha llegado la hora de la prueba y están cobardes, huyendo. Catequistas, celebradores de la palabra, gente que compartía con nosotros las alegrías de nuestras reuniones, los han asustado. Gente que no creíamos, que la creíamos muy fuerte, está con miedo. Pero es porque se han olvidado que es una religión de vida y que como vida tenía que chocar también con la vida, que no es la vida de Dios, pero que vive como reino de las tinieblas y el pecado en el mundo. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 29 de octubre de 1978. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Qué significa para ti que la religión es vida y cómo puedes transmitir esta verdad a otros? ¿De qué maneras puedes asegurarte de que tus acciones reflejan la vida que Cristo nos ofrecen? ¿Qué pasos puedes tomar para profundizar tu entendimiento de la fe como vida y no solo como rituales o tradiciones? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.